¡Vamos a buscar! ¡Para que la abuela no pierda el compadre! ¡No así nacería por aquellos días! ¡Tarán y tarán! Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar, bienvenidos. Bienvenidos a Toledo, bienvenidos a la puerta de entrada a la ciudad, a la puerta de Carlos V, a la puerta de entrada del casco histórico. Y cómo no, hoy tenían que estar nuestros reyes magos aquí, en Toledo. Mágica que nos habéis entregado y que nos vais a entregar. Abre las puertas de las casas de Toledo y nos permitirá repartir los regalos que nos habéis pedido. Hemos recibido miles y miles de preciosas cartas, escritas a mano, con ordenador, incluso algunas por WhatsApp. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No así nacería para no, hoy! ¡Vamos! La Virgen María, me la acabo dando, yo con la rica se me trajeando. No te pude mi esposo, dice la Virgen María, que si otra cosa no llamo a que el portal bastaría. Mi voz también, su vida, pero la nota también, su vida. El trío de Reyes Mágicos, su Alteza, nuestra Alcaldesa, la Alcaldesa de la ciudad de Toledo. Disfrutemos pues de su presencia. Majestades, sean bienvenidos. Gracias. La Virgen María, me la acabo dando, yo con la rica se me trajeando, yo con la rica se me trajeando.